Vela, vuela, sui, sui Vuela, vuela, mayako, vuela, vuela, mayako Vuela, vuela, tunche, vuela, vuela, tunche Vuela, vuela, guinita, vuela, vuela, guinita Vuela, vuela, guinita, vuela, guinita Pellegasque es una planta maestra, es una planta que tiene diversidad Se presenta en diferentes formas Cada persona la experiencia es diferente y única Comúnmente se le llama a la que es una serpiente Porque la planta maestra tiene su madre o su espíritu En este caso la ayahuasca, su madre es la serpiente Y a veces se presenta en las visiones Una serpiente que te quiere tragar o que te está merodeando O que te danza Es un poco lo que tiene la asociación con el espíritu de la planta que tiene La planta, la ayahuasca, es una planta que ayuda mucho porque Como trabaja en regresión Entonces la persona entra en un análisis profundo de su vida En la cual le encuentran sus bloqueos, problemas emocionales Problemas que han tenido marcados en su infancia Y que eso no le permite crecer a la persona No le permite tener una madurez equilibrada La ayahuasca ayuda mucho, sacando los temores, los miedos, las angustias Y la estabiliza a la persona para que pueda tener un crecimiento interno y externo Mi trabajo más que todo es originario Como antiguamente los maestros lo hacían Era la energía del maestro, la voz Y la shakapa como acompañamiento A los cantos Y mi trabajo como ayahuasquero, como curandero Es de ayudar a la persona a desbloquearse de sus problemas emocionales Los ícaros son los cantos Que son acompañados para la ayahuasca Es como decir, el ícaro es el timón del barco Que dirige Sin los cantos la experiencia de ayahuasca no es favorable a un 100% Los cantos, los ícaros, tienen el poder de que con la planta Como que se entrelazan y sube la maresión, sube el efecto de la planta Y hace que la persona pueda entrar en trance Puede entrar en procesos profundos Y el canto ayuda mucho a desbloquear a la persona Y la persona es liberada con todos sus bloqueos Me llamo Javier Eduardo Zavala López Y tengo 53 años Javier Eduardo Zavala